¿Por qué será que no se ven muchos bonsai de ciprés? Es un árbol típico de la cuenca mediterránea, el mismo nombre. Ciprés viene de Chipre. Y son tan bonitos. Este, por ejemplo, es una arisónica glauca, que tenemos uno aquí enorme, y son árboles que alcanzan 40 metros de altura. Pero yo no he visto, realmente, creo que vi uno una vez, me parece que era de un maestro italiano, no sé si Santo Señeri, me parece muy bonito, pero lo que sí he visto es un montón de aficionados que comienzan a trabajar un ciprés para hacerlo bonsai, y después nunca más. Y debe ser que el tema es bastante complejo, porque de los cipreses que yo tengo, del bosque que hicimos hace un tiempo, todos hacen, o sea, son cipreses, cupresus, sempervirens, horizontales. El estricta, ni hablemos, ¿no? Porque el estricta es, son de estos cipres, siempre hay cemeterios, y esos, puf, yo supongo que todavía debe ser peor. Pero, hacen una serie de cosas que los transforman en un tema complicado, a la hora de entrenarlos como bonsai. Se los cuento, después de la presentación. Todos los cipreses, o por lo menos los cipreses de la cuenca mediterránea, tienen una gran dominancia picante, es decir, tienen la tendencia a cuando cortamos el lápice, a hacer que una de las ramas sustituya al lápice automáticamente. Si lo hacemos nosotros, es decir, alambrando y pegándolo al tronco, bien. Ahora, si lo hacen ellos solos, lo hacen con todas las ramas, obviamente que quedan como si fuera una flor, el cáliz de una flor. Y hay que estar permanentemente bajándolas. Y lo otro es, que hay que estar pinzándolos permanentemente, porque si no, las ramas superiores engrosan de una manera terrible. Y eso me decía una vez, me decía un alumno, un alumno, dice que claro, el cipres tiene el tronco liso hasta que es muy viejo. Bueno, o hasta que hace el mochicomi, es decir, hasta que ha estado suficientemente cantidad de tiempo en una maceta, como para que empiece a hacer la corteza rugosa. Sin embargo, yo creo que es una gran oportunidad, porque es un material que es económico, es un material que se puede trabajar sabiendo cómo y teniéndole paciencia. Si pretendemos, un año, si, el primer año, el año lo vamos a la parada, lo limpiamos, lo pinzamos, lo volamos, y quedan muy pelados, pero bonitos. Ahora, claro, cuando empiezan a crecer, es para estar encima de ellos todo el tiempo. Sin embargo, aún así, yo creo que va a ir. Y les voy a dejar ahora una serie de fotografías, de cuando yo tenía los cipreses dentro de un plato, un montón de cipreses, algunos los compré de estos cipreses en cerca, otros los encontré en unas escaleras detrás del salento, tenían agujeras, o había cipreses cerca, habían crecido semillas, y lo habíamos hecho todos juntos en un plato, hasta que decidí hacer la maceta del bosque, y los puse ahí, los usé a la pretón, los trabajé todos, y obviamente, ustedes verán, la primera, la versión es, sí, está bonito, pero pelado. El tema está ahí, cuando empiezan a desarrollar círcula, empiezan a desarrollar fluyaje, que, otra de las cosas, que dicen, es que no, son muy, es mucho por las puntas, muy difícil de hacer retroceder, pero no es cierto, pero, si uno mantiene el pisado, el día, retrocede, demora, pero reposa y la otra es el tema de que se llevan los alambres crecen tan rápido las ramas de arriba que se imputa los alambres y además los agarran vuelvo a poner la rama a la posición incluso ya cuando tienen un celo, su dolor aún sin resistirlo, es un material por eso ahora dejé espigar se espigaron solos, porque estaba haciendo otras cosas tenía trabajo y iba dejando de un día para el otro pinzar, pinzar, pinzar y de golpe me encontré con que algunos incluso se habían disparado así que lo que vamos a hacer es pinzar el bosque de cipreses y en este momento y tal como está, como está disparado vamos a hacer tres tipos de pinzado diferentes el primero, mezzumi, es decir, el brote tierno de la punta el que se puede cortar sin que quede un hilito en el centro ese lo vamos a pinzar con los dedos es trabajo, sí, pero bueno, el bonsai es trabajo luego, digamos, el brote que sea más duro, más largo de manera individual lo vamos a cortar con tijera y después, como van a quedar toda una serie de brotes duro pero que no han hecho punta no se han disparado eso lo vamos a rematar con la tijera de asas grandes los dejo con el vídeo y nos vemos al final con la tijera de asas grandes y luego, estamos intentando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Sean felices.